Ahora si chulada, demuéstrame para que sirve esa boca Pues con esta boca puedo morder esos putos labios que Sigue Tantas ganas tengo de morderlos hasta que te salga sangre y grites de dolor Mientras te doy patadas una y otra vez Así de salvajes me encantan Hijo de perra